¡Bienvenidos chicos y chicas! Espero no se estén durmiendo que aún falta este encuentro para acabar la cover todo el día de hoy así que despiértate más tarde tenemos el encuentro en sus pantallas de Natus Vincere contra Hyperglony Team, acabo de tomarme un café con demasiada azúcar y ya me está dando hipertensión pero en fin, Dyer, Natus Vincere y Hyperglony Team en la zona de Radiance se dan cuenta, ambos equipos tienen color amarillo y negro en fin, hasta ahorita Natus Vincere está imparable con un marcador de 3 a 0 mientras que Hyperglony Team está con un 2 a 1 veamos si es que Hyperglony Team le rompe la racha a Navi y ambos terminarían en 3 a 1, o simplemente le otorgaría el pase directo a Natus Vincere a la escena principal de este torneo de la Dota 2 Asian Championship 2015 con un 4 a 0 ¿Podrá Hyperglony Team quitarle el invicto a Navi? no lo sabemos el tráfico es iniciado y aún conmigo desde Venezuela vía microondas es decir el software barato de Skype está el amante de Chávez y también la esposa de Maduro creo yo, no lo sé depende del tamaño de otro a 0 en el espectro hola chicos ¿cómo están? y pues sí gracias a todos los que nos están acompañando ya a las 4.40 en mi país 4 y 10 en Perú pues realmente un horario bastante hardcore pero bueno para eso estamos para gastar estos grandes encuentros que nos ofrece lo que es la zona asiática y en lo personal pues a mí me gusta más el estilo de juego asiático como tal no sé me intriga o sea normalmente el metagame se viene reflejado en la escena asiática actual entonces cuando viene en Nuevo Parche normalmente los primeros cambios se ven es por la escena asiática y después viene la europea y después por último la americana pero bueno más que todo Asia es el que está llevando ahora la escena actual y pues realmente pues como tu indicabas el plato fuerte de la noche el gran partido que todos estábamos esperando que veo wow por ahí por Clority veo dos de los cores favoritos de ZSMJ Shelfin y Juggernaut realmente Shelfin últimamente está saliendo muchísimo por todo el potencial que puede tener Identify y pues Navi mira tu lástima que no está Papi ya en Navi para ver ese hermoso de Chen de Papi pero bueno al parecer Rubi piquea otra vez para Vanscore Chen para Go Black Axe pues obviamente para Fonic y pues faltan los picks de los dos jugadores más intrigantes de Navi que en este caso son Zabox y Dendy pues por parte de Perclor y Team creo que ZSMJ va a jugar el Shelfin Air va a jugar el Juggernaut y pues quizás veamos a Kaka con la Vengeful Spirit hay varias opciones lo que estoy viendo es que Navi no pique el Troll Warlord dice que tienen un win rate con ese Troll Warlord de prácticamente cien por ciento mira el miedo acá Link mira el miedo acá mira el band de Navi me encanta el band de Mere Spirit y aparte Jai pero el tiempo de Troll Warlord no 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 arriba 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 ¿la medesó? mira eso es Respect van pero a tres sí eso es obvio además también me gusta estar en el meta y ¿por qué no van a mirar el héroe que está mientras que es el héroe leyenda de parte de ZSMJ pero de hecho han dejado a Jaggernaut para ZSMJ sí pero a la final Jaggernaut siempre va a pasar prácticamente porque realmente creo que es el héroe más baneado y más piqueado en el metagame actual y pues ahí está Central World Runner por parte de Navi esto quiere decirle que ya un momento Axe ok ya a ver analicemos el Axe no le va a ir muy bien en la parte bottom por lo tanto un Centauros si será un Axe medio para Dendy puede ser la opción de Axe medio para Dendy otra opción también viable puede que sea un Axe carry pero difícil más que nada creo que es Axe para Dendy porque la forma de hacer un Shelfink va a ser con el con el Battlehanger sin embargo un gran cúter de eso es con el Race si pero yo también me acuerdo que vi una partida de Zabox jugando en una trilena ofensiva con un Axe pero como tienen un Chen no pueden hacer trilena ofensiva al menos que el Chen vaya a la jungla ofensiva pero es como que un poco arriesgado contra un Juggernaut así que realmente hay que ver como se mandan las líneas en Navi sigo pensando que el Axe va a ser para Dendy Hyper Glory Team pues baneando lo que es Sniper ya que le falta una buena fuente de right click a los chicos de Navi que es el héroe que le falta a Zabox precisamente y pues Clover piqueado por parte de Hyper Glory Team para darle la iniciación al equipo ya que era el iniciador que le faltaba lo que estoy viendo es que Navi responde con mucha iniciación tienen la iniciación del Axe tienen la del Centauro así que quieren dominar totalmente ese ámbito el de iniciar el de tener un poco más de control en el teamfight y un poco más de ventaja al momento de pelear y pues el quinto bando de los chicos de Hyper Glory Team tiene que ser un support acompañando a esa Vengeful Spirit que puede ser que puede ser un un disruptor puede ser porque son dos héroes dependientes de Daga así que si entran pues Glimpse y para atrás puede ser también un Shadow Demon me encanta el bando Sniper porque fue justamente el primero en el que piqueo Navi el día de hoy para ganarse una victoria rápida y sencilla además un Sniper caería perfecto en los picks de Natus dice porque hay un Axe que va a estar delante un Centauro que va a estar delante y un Chek con Chris que va a estar delante y lo va a estar refiriendo al Rubik al Sniper poniendo la mania justamente el pick de Witch Doctor me encanta pero va a necesitar más que nada protección del Clockwork y protección de Vengeful Spirit porque va a caer rápido Natus me tiene que forzar un pick ahorita si no me equivoco de un Hard Carry que puede hacerle pelea a dos scores tremendos como un Shadowfin y un Yagaron Medusa no es una opción ahora podría ser algo como un Lycan porque necesitan o sea es muy difícil responderle un late game a los que tiene Hyper Glory Team ahora tiene que ser creo que un carry un poco más early mid ¿sabes qué pick up me gustaría? un Sven un Sven sería bueno de carry ya te lo puedo decir Alchemist Alchemist sería brutal muy arriesgado porque depende mucho de la intencional que me insta un Spectre yo creo que puede ser un Spectre de hecho también me gustaba la opción de Spectre Havos la usa muy bien y puede ser un gran counter contra un Juggernaut pero presiento que un Sven caería mejor por la comunicación de habilidades que tiene por una triliña de Rubik, Chen y Sven claro pero es que también el Sven es muy susceptible a que el Shadowfin le gane en una línea Brich Selvac también sigue siendo una gran opción dejarme ver que más puede ser claro Prich Selvac es otro pero un Juggernaut es counter directo de él ¿Cómo podría ser un buen pick de carry también? con un doble Doom en Shadowfin y Juggernaut listo claro pero necesitar o sea ahí se está volviendo el equipo muy dependiente de Favos por eso también no templar es así uy para Dendy un Axe Trilinea un Axe Trilinea si va a ser una Templar de D no me esperaba una Templar de D fuck that ¿Qué? Templar de Safeway y un Centauro de Medio me estás jodiendo ya estoy entendiendo lo que está haciendo Navi Navi está jugando totalmente impredecible o sea ¿por qué Navi está ganando tantas partidas ahorita y anteriormente no lo habíamos visto tan fuertes como ahora? por el sencillo hecho de que ahorita están cambiando los roles de cada jugador o sea una cosa que no te puedes esperar el Peliclory Team no se espera sus picks o sea ¿qué? ¿cómo ibas a pensar de que Templar Assassin iba a ser para Sabox? yo creo que es primera vez que juega Sabox una Templar Assassin competitivamente o sea y la va a usar de carry no la va a usar de medio al parecer y va a ir Dendy en medio con un Centauro es algo bastante bizarro ¿no? pero pero puede funcionar pero no importa vamos a darle ¿sí que le está sirviendo? así como vimos la Hashaker en la parte de medio también puede funcionar lo mismo para los chicos de Navi porque ay no seas modelo de Navi no 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 lloramio así que... No, 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 no. Yo estoy bien energitizado. No, 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 no. A ver, bueno, vamos a rezar. Ah, por cierto, hoy no hemos rezado el Rosario. De ver. Dale, inicia tú. Eh, a ver María, que están los seres han psiquiocentro. Bueno. Mira, eh... Vamos a presentarles aquí, pues aprovechemos. Ojalá regrese, pero en fin. Bien, vamos a ir... ¿Puedo yo iniciar, caballero? Claro. Muchas gracias. Nos vamos directamente con el equipo de donde está la leyenda. Es la gente de Hyper Glory Team. Iniciando por justamente él. Es nada más y nada menos que el Jaggernaut. En las manos, obviamente, del señor Kong Zerensen, J. Jan, de posición 1. Pasando en este instante al Clover. En las manos de Wang Aisy Peng, de posición 3. Shadow Finn. Para nada más y nada menos que el señor Jin Ayr Jiao, de posición 2. Vengeful Spirit. En los hilos de Hu Kaka Ziliang, para posición 4. Y para finalizar, el Witch Doctor, en los manos del señor Sao. Previo. Si ya viene, con posición 5. Eh... Bueno, y por parte de los chicos de Navi, tenemos a lo que es el capitán del equipo, como siempre. Al señor Artur Goblak Kostenko. También tenemos, después de él, pues, a este impresionante pick de Navi. Para el señor Alexander Zavokz Dashkiewicz. Seguido de, pues, el medio de toda la vida de Navi. Ah, por cierto. Dendy fue el que se desconectó. Ok. El señor Daniel Dendy Ishutin. Y luego tenemos al integrante ruso. El único ruso del equipo. Que viene siendo Ivan Vanskorskorkhot. Y por último, al señor Gleb Phonic Lipatnivok. Libanop. 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 Bueno. Ahí está. Y pues... Ay... Realmente... ¿Qué? Ay, no. ¿Qué pasó? Ahorita son dos desconectados. Ay, no. La... Esa es una pausa larga, por lo que puedo ver. Todos los juegos de Navi se están desconectando, porque parece que esas PCs vinieron malas. Pésimas vinieron. Acuérdense que están ellos actualmente en una clase de bootcamp. O sea, ellos están ahora en una sede de la DAC, en un edificio, que están todos los equipos ahí jugando. Sí. Entonces, por eso es que no hay delay en los stream, porque... O sea, están todos vigilados en LAN, pues, prácticamente. Pero bueno, a esperar. O sea, las ventajas de una... Mira, yo que soy muy fanático de la Templar, como tú sabes. Eh... Las ventajas que puede tener una Templar como carry, analizando las posibilidades, es que, bueno, puede implementar un poco más de fan. Realmente Templar caga a palos a un Shadowfin. Así de sencillo. La Templar es uno de los counter más fuertes que tiene un Shadowfin. Eh... Eh... Aparte de eso, Hyperclory Team tiene muy pocos héroes que le pueden bajar las cargas de Refraction a la Templar fácilmente. Yo creo que el único skill fuerte que le puede bajar las cargas a la Templar viene siendo el Dead Guard. Así que, igual puede ser disableado y pueden cancelar eso. Y, pues, una Templar con Refraction te hace desastre. El Teamfight. Ok. Tres desconectados por parte de NAVI. ¡MATENME! Va a pasar como cuando Gamer Studio Castillo el game pasado, ¿no? De que nosotros llevamos ya como 30 minutos de partida y Gamer Studio todavía no había empezado con el partido de NAVI. En fin, chicos, para no serles aburribles, vamos a invocar a Satanás unos instantes a que recen los de NAVI para ver si es que también les hace energía. Así que, con ustedes, viva Satanás, viva Cthulhu. Venimos con la partida de NAVI contra Jaep Prioletín cuando estos dos se recuperen. Por este momento, disfruten de nada más y nada menos que la invocación a Satanás. ¡Ya venimos! No, espera, ya viene Saphonic. Y Procefe Jabous. Y Procefe Jabous. Espere, 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 ya. Parece que Satanás ya se queman energías. No se, ya. Sin haberle puesto canción de él. Así que eso es genial, 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 genial. Bueno, estamos en estas casas cuatro de la mañana, casi las cinco. Este filo de puta. Usted va a agarrar paño sagrado del sacramento y lo va a pasar por hueco el culo. ¿Por qué no, señor? Usted va a decir, es pura fe que me paño sagrado. No, no, en Youtube 2... Voy a poner un momento para ver cómo se ríen. Que demonios, ok. Solo unos instantes, nada más. Ok. Ay mi estómago. Frienddom, frienddom. Ay la gente es liberada. Mira. Ay, ay, ay ¿Cómo es lo que dijiste? No, no puede pasar Bueno, ya conectó esa voz ¡Qué! Al final Satanás Nos mandó las energías a tiempo Bueno Pura mierda No nos nieguen la democracia Pobrecito La democracia ya fue votada Ganó lo del chat Loquitos fui yo, chico No loquitos de Ling, de Ling es Nazi Yo soy Nazi Yo soy el emisario de Hitler Las pelotas con Chávez Chávez es un maricón al lado de Hitler Están hablando de Simón Bolívar Por la libertad Por la libertad A mí tiene que mandar a Simón Bolívar Lo que puedo hacer, creo yo Es que si conseguimos 3 subscribers En el día, abre el chat Y el que se puede ser, ese, ese puede ser genial Ahora es de la mañana, no creo que no es Todo el mundo está como que Uno nunca sabe Spleto, uno nunca sabe Tranquilo que ahorita puede cerrar el chat otra vez Bueno, ahí está el conector Listo, sí, ahorita sí A cerrar el chat Listo, le dicen go a los jugadores Dicen go No le mandan todavía Al parecer fue un cambio Ahora Dendy va a usar la Templar Ah, ok, sí O sea, es por eso que te digo Eso es lo que me parecía O sea, estaba colapsando Mi mente colapsaba Entonces Sí, eh Dendy va a ir en medio contra Shadowfin No es lo más preciso Porque es el counter directo de Shadowfin Como habíamos mencionado Y pues Ahí está lo que es el centauro Con ese bonito set No, no, ese Sí, ese buenísimo set Ay, es una pausa de vuelta O sea, ellos no entienden que nosotros estamos acá a las 4 de la mañana No les importa, querido No les interesa eso Lo bueno es que los replays van a estar disponibles mañana por la tarde Porque se supone que la transmisión del ADAC continúa mañana a las 11 de la noche Hasta las 11 de la mañana esta vez O sea, vamos a castear 6 horas más Así que pediría, por favor, si tienes corazón Hacerme un depósito de nación Si deseas solamente No es una obligación Repito que yo nunca obligo a nada Solo si quieres hacerlo Para poder comprarme Red Bull O comprarme café No, estoy limitada de café Mi cuenta debe ser en la parte inferior Muchas gracias Aquí en Venezuela está escaso Ah Aquí en Venezuela está escaso el café Bueno, acá hay café Hay café, pero está un poquito caro Bueno, ahí estábamos Listo, recibiendo la partida Zabox de Centauro Un Centauro acá arriba ¿Qué? Ya Estoy volviendo loco Ok, viene un bien Ok, los chicos de Hyperglory Team Bien agresivos acá Es la manera de jugar de ellos Hyperglory Team juega de manera agresiva Desde Newton Y puede quemarte ahí Al Key of World Advanced Lo han encontrado Corre Corre, querido Corre 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 No No Lo alcanza Lo alcanza Lo alcanza Voy a tener sal Stun a tiempo No Right click Blade Fury Banscorp Mueve la parte de Top En manos de Ayr Doce almas en un segundo Pues que asco Ya te imaginas como va a denegar Y como van a citar Zabox Al instante Doce almas Bien cerraditas Unlucky find Ya está Va a ser 3 lane agresiva No No, no Es otro lane Este Bueno van a mandar su 3 lane A Zabox A la parte de Borom Y prácticamente Fannick va a quedar Como el carry de la partida Porque va a ser en posición 1 Y si Ok Peculiar Fannick tiene ese axe Rearmadazo Esa hacha es carisima La hombrera La daga Wow Tiene ese axe Con todos los hierros Oye si Que rincolino En fin Tenemos en la parte M un Shaofi Cultura Templar Pero Shaofi Con dos almas Es ya Algo difícil De poder Contra las almas Y el que me sale Daria Yo pienso de negar De 15 almas ahora 15 almas Ah si Porque se llevo el kill Ajá Ah fuck Eso si es hopero Si pues Aún así Le puede hacer pelea Denegándola Porque este Su refraction Le da 20 daño Nivel 1 Si aparte Cuando tu le pegas A los creeps Y tienes refraction Y quieres denegar No te quita la carga Exacto Entonces Pero ahí Air Jugando muy agresivo Esto Es lo que hace Que Naby Pueda perre Contra el Hive PdW Team La agresión Que juega Hive PdW Es demasiada Mira Dendit A punto de caer Después que muera Refraction El que muera Es el club En la parte Top De hecho Impresionante Ahí eres demasiado Agresivo Si Gobla Jugando Me la había Con el Chene Ahí Quería probar Cómo era Jugar contra Dendit Mira Ve Le está dando Ahí ¿Será que es Primera vez Que se enfrentan? Eh De hecho Si Porque el Hive PdW Team Nunca se enfrentó O nunca se enfrentó A Naby Hasta ahorita Porque ambos son Equipos Bueno Asa y Europa No se juntan Casi siempre Claro no Y aparte Hyperglory Team Es un equipo Relevantemente nuevo Esas cosas Cosas que Naby Nunca se enfrentó O sea Sí Creo que es La primera Que se enfrenta Dendy Contra Ayr Exacto O sea Más que todavía Ayr Porque Ayr Es un jugador Nuevo No La cosa es que Bueno Vanscore Ahora rotando Para buscar la runa La consigue Clockwork Y pues Las cosas Se tranquilizan Un poco Un a un El marcador ¿Cómo? ¿Quién mato? Eh Muy bien Que se encuentran Toplane No No ¿Qué? Mientras Estaba O que Ayr Le sacaba La Michi A Dendy Eh Por un segundo Lo extrajimos Y el ato Matado Del clockwork Bueno Lo que tiene que hacer Naby Es eso mismo Que iba a mencionar Un smoke Para poder Parejar la línea Para Dendy Ahí viene Telequinesis Para atrás Estuvo bien puesto Mel Hill Hasta luego Ayr Me encanta La animación De cuando muere Shadowfin Las garras Que arrastra Genial Y aparte Ahora Dendy Ya recuperó La línea Porque le quitaste La mitad De las cargas Entonces Solo tiene 8 horitas Y pues Ya Dendy Va a tener Un poco Más De libertad ¿No? Y si De hecho Dendy Re saca una cantidad De nivel Agradable Porque tiene Dos dinites Con un shopping ¿De cuánto? De cinco Aún así Se te kill En el atajo En el atajo En el atajo En la parte inferior Si Wage Doctor Con un Jaguar Y una venga Full speed Pusheando Más que un chain ¿No? Mira tú Mira tú Lo que puede hacer Aide ahora Es este Farmear con los Reyes Ahí está Farmear con Reyes Y a negar Quitarle la refracción Con los Reyes Y nada más Y sigue ahí Tranquilo Le afectó Las Cypress También Mucho daño Con esas Cypress De daño puro Epa De nego El grip Bottom lane Ahí está Wage Doctor Jarraseando Al Chen Y al Woverwing Pero bueno No quedo No O sea Prácticamente Las Las Zyblades Son Pegas más Si le pegas Con el Si lo pegas De O sea ¿Cómo se llama? Exacto O sea Si no le haces Reclique a él Sino A uno Que esté Delante De él Y le pegas Más Exacto Ahora aquí Van a hacer Devuelto Trong En la parte De medio Pero ya Las vieron Ya O sea Que están ahí En bottom lane Pues Habows Tiene ya Tranquil Se está trayendo Así que Tranquil Luz para Habows Jaggerrot Con Facebook También Minuto Cuatro Con veinte O sea S3 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 de parte de Kakai, todo tranquilo para ellos realmente la telequinesis de Rubik es algo demasiado OP o sea, porque no es solo el hecho que te estunea en el aire sino que también tiene un cast range brutal y aparte de eso, o sea, te moviliza por cualquier lado que tú quieras o sea, prácticamente es un disable que puede hacer un kill por sí solo en fin uno, dos, se marcó la forma de la gente de Atos Vincere uno, dos, ¿ah? al mismo Shelfin, no, de hecho no murió nadie más y ya casi llega el Faceboots por parte de Tempr no sé si Dendy quiere optar por una Tempras así de DAG o Tempras así de Faceboots, Drums, Yasha, Isolator, etc. Tres ya por el Shelfin también, ahí cometiendo un poco más de tankines dejando la inteligencia para poder hacer más races y farmeando un poco los neutrales hay un stack aquí otro cast stack aquí pero ahí está Havouost lo va a agarrar llega el Skull la estampida para huir al instante así que Shelfin farmea de puro neutral nada más tres, dos, uno y ahí viene un race dos races y seguirá el que anda más no poder mientras tanto la parte de medio Dendy va normal Facebook ya comentabas como te decía ok bueno, la build clásica de Dendy ok, cuidado ven que Full Spirit no hay por allá no, no, no es necesario ok, pero Dendy le quiere caer, ok bueno, mejor dicho Goblak o sea, un smoke ahí fácil puede llevarse el kill bueno, me asuchaba a fin y Lakx está teniendo un formido perfecto si, por ahora va 54 y se en el hookshot le afectó al instante al Chen de parte como Blacker Stump desapareció el Chen y en la parte inferior morió el sentado no de Havouost uuuuy así que 3 a 2 el marcador de la gente de Hype, Priority Team en ese instante bueno, la cosa es que FANIC va a tener la daga ya dentro de un minuto nada más o sea, al minuto 8 va a tener daga pero sin botas no, si tiene botas bueno, lo que pasa es que la dropeó ah, ahí está, ahí está el track limit perdón este... pero la cosa es esa, no de que realmente FANIC apenas tenga la daga va a tener un impacto muy grande en el partido o sea va a ser Blink Dagger va a empezar a iniciar dos team fights ahí es donde va a tener una pequeña ventaja para lo que es los chicos de Navely de hecho ya tienen la daga si, tenemos estampilla para Centaur así que si quieren iniciar contra Ser SMJ será perfecto de hecho, esta es la etapa de Navion donde tienen que empezar a jugar agresivos, ¿no? cuando Subox tenga su daga y cuando FANIC tenga la daga porque a partir de ahí es donde vienen las iniciaciones violentas por parte de Navion y apenas tengan las iniciaciones violentas pues realmente va a ser difícil para los chicos de Upper Glory Team controlar de la situación ya que pues ellos tienen la ventaja en el Length y pues no tanto en el Length ser SMJ devuelto innovando con este item de Medan of Tourade si, Madness con Medan of Tourade oh que bueno es tu un huevón que si, que bueno es tu un huevón espera, lo quiero buscar ya no hay para la pura serie ya se empieza a jugar gastado por completo el Omnislash que lindo es esto carry legendario contra carry legendario eh si osea usa legendario osea tiene mucho tiempo jugando es antiguo si pero legendario la partida contra M&M del 2010 con su HMS espéralo Hookshot contra Dendy problemas en la Templar lo estan viendo esta usada la voy a obtener cuidado telekinesis red para un creep vamos ahí vamos ahí dale el roll de Chen a a a Papi la próxima jajajaja pues si ese gun funcionó de buena de maravilla 4-2 el mar que ha grabado de la gente de what ya FANIC a ver de donde coño saco 1100 de oro quien FANIC no no ya no no eso osea no tenia para la daga si si no la compro va a ser ese banguard de vuelta para la daga y se compro el Clarity Booster si bueno eso si es verdad pero no se no se no en serio no se osea hizo un kill o algo no 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 entiendo cosas de la vida que jamás entenderemos parte de Nattofincerex bueno eso es lo que es implementar farm en un nax no 90 la hit tiene a minuto nuevo 90 la hit si osea tranquilamente puede ser ese en la cinturidad mire mire como se va de la linea pero de una apenas esta enganza de aca mira mire mire como se va de FANIC yo diria que se va de hacer SMJ va a irse de una a buscar un kill ser SMJ esta viéndole en el mapa quienes sale por ahi para lanzarse en tp cookshot le impacto al landing no tiene misiones asi que mejor me largo llegó FANIC llegó FANIC esperate FANIC esta en medio ahi viene berserker's gold la estampida no hay daga no hay nada berserker es copa de los cristianes mas un Rekin of Soul lanzado pero al instante HAN OF CODE PAS DE GOBLACK quien caerá estuvo por parte de Ubisoft de verdad va a ser imposible encierra ahí Centaurro problemas en quien ser SMJ y mata a Rubik mientras tanto Centaurro jamón no puede hacer mucho pero ser que Skull de FANIC mucho daño de los Races oh dios mio air no eh eh noté algo por NAVI osea estan demasiado desordenados si eso a ti fue por desordenados no sabía que funcionaste eso fue un pelote no en serio osea uno se movía por la cara a otros reyes goblok trampeando a la osea haciéndole body block a FANIC intentando escapar de referente se metió Vanscore por el otro osea realmente un desorden por parte de NAVI un teamfight muy muy mal peleado osea si quieren ganar pues tienen que tienen que buscar un mejor teamfight shadow fin de AIR con Mekans perfecto no se Mekans ahora prácticamente es algo que normalmente se ven los shadow fins si como tiene una facilidad de FAN rápida pues por que no ventaja de AIRLY pueden buscar este cancelar la lax lo que es la cooling blade eh poder para pushar tranquilos porque tienen Witch Doctor y tienen Jaguar y tienen oh que asco tienen healing war mechas y tambien este Burdura Stauration de Witch Doctor osea la curacion esta por demas en High priority team claro wow no osea realmente nadie osea si te soy sincero no me convencieron con los TIC o sea No, no osea un centauri unax no, no no me convence no me convence osea mmmm Sabux no e osea que hace Sabux usando un centauri le ha usado antes le ha usado antes si pero osea dale un carry a ese hombre jajajaja bueno Tienes razón Spectrum, son cerca de 5 a 6 golpes que tiene que caer la Torre al Grip con el Milano of Courage Entonces el push también es golpe violento por eso de Milano of Courage como mencionábamos Y justamente el mismo minuto que lo hemos visto en la partida pasada Un minuto 12 es el tiempo de Royale Ahí va el Chente Gobla buscando un kill, ahí está Kaká junto con Priddy Street Home No, no entran, no entran, no entran los Grip Caiga Royale, no entran los Grip Y no puede hacer nada a nadie, no escribir Hookshot, se lanzó el clock, está loco tremendo era No se que hace ahí No se que hace, espera, quiere pelear, ahí está Es el momento de la reentrada de Japón Requiem of Soul, no hay maná, quiere explotar No hay maná por Requiem of Soul, voy a traer a cero Lo va a hacer, BOOM Ser SMG con un triple kill, esto es en serio Obvio es la esa rueda pero no me interesa Cuatro caídos a favor de la leyenda de Ser SMG Ultra kill en un charno, que demonios Rampage, ah Ah, que rampage Que rampage, que rampage, nada eso Pero dios santo, ultra kill en el minuto 13 Wow Es Preclari Team No, no, es demasiado No, no le pueden dejar ese Juvernal Realmente, ese Juvernal está demasiado peligroso Pues... No tiene mortalidad o lo tiene Shopee Bueno, recordemos que Na'vi es uno de los equipos que... O sea, yo creo que Na'vi es el equipo que ha hecho más Comebacks en toda la escena profesional Holy doly doly Así que... Vamos a ver, vamos a ver Mira un Smokey, un Ataca Uy, papá Van a buscar ahí un kill más Es muy simple y sencillo Map desactivado, Rubik está ahí Esto un Reckley PEM 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 Y tenemos un 12-4 Al parecer, HyperGlory Team le va a dar Por ahora Quitarle el Invicto a Na'vi Si, y también pues Con esto empatarían a Na'vi Si, pero recuerda que va al primer y segundo lugar Claro Pero, o sea, lo peor es que Si le ganan a Na'vi, ellos quedarían 3-1 Y Na'vi también Si O sea, ambos irían Podría ser Bob Lane Ser SMJ buscando a Na'vi HIT HIT Oh, llevo a tiempo Y se separó hasta el instante Y este... Y ya ganó la parte de Sanson J Y Daga al instante Ya hay nada de Yasha Es que el problema es que Na'vi no tiene Como que los recursos suficientes Como para matar a ese Jovernaut Ese es el problema O sea, Z SMJ se mueve Como le da la gana Y nadie le hace Daga estuvo para Ser SMJ Y no para... Ay, sí, perdón Ahí está el Meca en el Chauffeur Reckling of Souls no lo hay Recklings nada más Buscan un kill donde sea Ya agarró Quiere entrar con Daga Tiene Homie Slash en 5 segundos Espéralo Ahí entra Dax Percerca Skull Davy quiere pelear Sigue peleando Cooling Blade 2 Cooling Blade Oh, Dios santo Fanex quiere meter Vanek por un 3 más Es el daño, es el todo Cae el Chauffeur Reckling Toque Fanex 3 Cooling Blade lanzadas Van a ir para venir Pura Spear Están encontrando La Stunda Witch Soccer Ahí reteniendo el equipo de Navi Zetauro Para atrás Quiere entrar, ingresa a la daga Sersemente Y es tú también Oh, cae la daga Fuller Spirit No están viendo el Centauro Va a bajar un kill más Sí, esconde el Witch Soccer Death War No interesa Cooling Blade cancelada Porque no tuvo efecto Huyendo a Navi No puede hacer nada A la gente De parte de H&D A ver, Ploy Team Navi le están viendo Dendy No, ahí quedó una mala partida Wow, retomó acá la partida Fanex prácticamente Sí La retomó Por un tiempito De hecho, o sea Hacerle el kill al Juggernaut Fue un kill realmente importante Y aparte de eso Quitarle la EG Al Shawfin Es otro factor que Influye mucho en el partido De hecho, quiero ver las gráficas Cómo se tornan ahora Eh... Hay que esperar un poco Que se actualicen Pero ya se puede ver Cómo van bajando para Navi Un poco, nada más Porque tenemos 1800 a favor de la gente De H&D De lo que saben 4200 Y tenemos De lo que está de 5000 500 O casi 6000 Está bajando hasta Nada más o menos Que 3000 y algo Se podría decir Influye se está volviendo peligroso Porque ya ha completado el Vanguard Y con esto también Ya está fabricando su Scepter Va para top lane, Fanic Llegó Fanic Percerca el Swalla Nada, porque la EF fue cancelada Y espero Bookshot Arrepente Se sentía Y buen stop De parte de Kaká Lo intenta El fútbol es una jugada Aquí también El snub de parte de Luis Doctor Quiere ir H&D Busca más kills Eh... Ya ha ganado donde está No puede hacer mucho Pero a la nada A la nada Quiere entrar de vuelta Slow Quebran pelear No Hey Tiene que ir para atrás Tiene que ir para atrás Ay 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 Wow Madre de Dios No sé Fanic Ya entendí Fanic Lanzó el Berserker Scout Pensando que había blinqueado Pero justamente Le canceló el blinque La blinque por el spirit Por eso fue que lanzó el Berserker Scout ¿Qué opinas? Eh... Yo creo que Manta Porque... Rushar suena escadita nerd Y como que no... No funciona mucho Pues o sea Yo creo que una Manta te daría Un poco... Pequeño más de control A esta etapa de juego Cuidado Ok... Inicio nada A ver... Espéralo... Stun A verlo Un eslazo ¿A dónde? Papá... ¿A dónde? ¿Perserker Scout doble? Y también DnRM con el físico Huxo de parte de Clover ¿Qué pasa aquí? No es Rekin o Sousa Está aquí... Fanic está volteando la partida Va de alma Desfua... Desfua... Cabe Fanic Ha muerto Tres de parte de Jaime Y tres de parte de Navi Pero el club Quiere ir contra nadie No, ahí está Dendy Tienes que huir Slow no le afecta No tiene Clockwork No, no tiene este... Este aparato de Huxo Los coques le afectan a Dendy Right click HIT 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 Y mueve Clockwork también Cuatro por tres Dieciséis a dos el marcador Y se llevaron todos los cores importantes De Hyper Glory Team Mientras que sobrevivió Dendy Esa es la ventaja La verdad Pues... Navi poco a poco Como se dice no Navi Fighting Por supuesto Y pues Ahí está Ya lo que va a hacer futuramente La Yasha De Dendy Delyn que rabia ¿Por qué? Esta build De... De... The Drunk of Honduras Yasha Y luego lanzarle un... Un BKB o cualquier otro ítem Esa build la hacía yo de hace dos años Y ahorita es que la están usando estos huevones Bueno, creo que ese build era antiguo también querido Si no, pero antes se la hacía la pura daga desolaito. Es que de hecho depende como va tu performance de fan, porque si no tienes tanto fan para obtener una daga que es a 2250 de oro, pues en estas 2200 de poco a poco puedes sacar un drums, unas facebooks, después de Ayasha y su otra movilidad. Y contra héroes de Witch Doctor, Rung Full Speeder, Shadowfin y Clockwork y Jaggerrot, la movilidad es muy buena. Claro. Está bien que te dan stats, en que ante una Templar con Daga y el Solator no tiene nada de HP. Si. Así que... Así que... Cuidado Fanny, que ahí entro a Berserker Skull, le das Reto o Stunt, Davulet problemas, eeeer, 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 te está cayendo de un Killing Blade. Y se va. Hermoso. Es una buena Killing Blade que cuando haces el kill te da un movement speed bastante bueno para escaparte de ahí. Si, por si te quieren iniciar. Si. Y pueden ir por Kaká, de hecho ahorita. Ya tiene Crimson Ward Phanny. Eeeeh, Fanny. Eeeeh, Fanny. Eeeeh, Fanny. Eeeeh, Fanny. Eeeeh, Fanny. Eeeeh, Fanny es el que se enfoca a full de QT de daño nada más. De frente con furia. Y el tabel por su exceptor, o sea de que bueno, realmente es fuerte, fuerte, fuerte Fanny en esta partida. El factor clave diría yo, no? Si. El factor clave. El factor clave pasa a través de DKB. Si. Si. Así que, si, puede que con PKB reduzcan un poco la magia de Reck of Souls. Ahora dime tu, quien pega más duro con Raimling Davio o Hyper Glory Team. Hyper Glory Team. Ahí está el detalle. Ah mira, va a hacerse Skadi Air. Claro. Para recibir un poco más. Roshan has fallen to the Dyer. Es cierto. Una Skadi en Ernie también no funcione, pero te da buena cantidad de estos para sobrevivir. Claro. No, exacto. Lo están matando muy fácil. Así que por eso quiero hacerse la Skadi. Ajá. Pues, ok. Clover se oculta. Quizá busca posicionamiento para la segunda. Van a dejar que la tier 1. Van a dejar que la tier 1. Y ahora tras este, se podría decir recuperación de Navi, porque ya se recuperó. Mira, han hecho un QAMAC de 5.000 hasta atrás. Tenemos casi 4.000 de la gente de Navi. Y... ¿Sabes que hay 2.000? Y Nick ha sacado a Renato Mister también. En lo que es el oro. Claro. Blade City roba a Volvarter Rubeck. Pues Fonny que hay paciente para entrar. Para los chicos de Hyper Glory Team pues tienen que buscar un buen posicionamiento en cuanto a visión. Para si es que le quieren ganar a Navi. Porque Navi realmente como les está iniciando ahora a ellos pues... Los chicos de Hyper Glory Team por lo menos tienen que tener visión de los chicos de Navi antes de que inicie Teamfight. Para ellos poder tener un poco de ventaja en el Teamfight como tal. Y pues... Ahí está Navi. Sigue dándole duro a Satorre y va. Danza como si lo vimos mañana. Berserker Skull. Fonny se hace una FIFA y a Satorre. Han entrado. Adiós a Clover. Y veamos. Bueno solamente él. Waze no sale eso también pero va a dejar caer la torre. Tiene que ir para atrás. Berserker Skull. Berserker Skull. Berserker Skull. Top al instante. No puede hacer mucho. Venga full espíritu caer. Queenblade. Desaparación golpe de DMD. Vamos a más kills. Ahí nada más. Obtienen un kill y para atrás. Y Natus Vincere lo hizo. Acaba de hacer una recuperación fantástica de lo que hacía Hyper Glory Team en este momento. Tiene que tener más comebacks de the fucking games. Converse con Dios mío otra vez. Problemas en ser ese game. Hookshot Mega. Play Fury quiere pelear. Este es un desfile de aquí. Acá es el traguerrón. Requiem un sol bien puesto. Problemas en quién. Fonny resistiendo. Fonny resistiendo. Fonny resiste. Un Slash. Dios Santísimo. Caen tres de parte de nadie. Van a ser cuatro. Skull no hay. Slash pro-ker. Van a ser cuatro. Esa inmortalidad se va a ir en cualquier instante. Hay lo que hacer. Sentry. Da. Lo gustan. Ahí está el... Murió en el instante. Cuatro caídos a favor de la gente de Hyper Glory Team. La agresividad de Fonnyk es buena. Pero hay una Benchful Spirit atrás. Dispuesta a dar su vida por un carry. Y eso fue lo que pasó ahorita. Claro. Y no. Y aparte de eso. De que se enfocaron demasiado en tratar de buscar los kills. Y no se dieron cuenta de que el Dead Guard pues los estaba reventando. Entonces el Dead Guard tuvo como cinco segundos en el teamfight. Después de ahí es donde Navi fue que canceló el Dead Guard. Pero se enfocaron mucho en el Juggernaut. La Benchful Spirit lo salvó. Y pues ahí es donde poco a poco en Shadow Finn pues con su right click bien pesado fue haciéndole daño a Navi. Y sí. Pero tras esta teamfight de vuelta puede estar la ventaja a favor de Hyper Glory Team. Sin embargo, como tú indicas Navi siempre tiene en Comax todo eso. Pero pues para el momento en el cual ya el Axe no va a poder tanquear lo suficiente. Se va a acabar como que su combustible y al final ya no le va a dar de algo. Claro. Se va a acabar con una BKB si es que no me equivoco. Debería. O sea... No, yo creo que puso una Surveillance también. Pero... Pero... El oro es que acerca a BKB, ¿no? BKB sería lo más ideal. Con una BKB no lo van a matar. A ver que lo comprará. Se va para la base. 3.000 de oro. Cerámica de BKB. Se va a acabar y se compró un TP. Mira, mira, mira. Sí. Te lo dije. Pobre Quillip Blade. Predecible. Y pues... Ahí está. Sí, ya con eso no lo matan. Porque realmente lo que le estaba afectando también muchísimo era el stun de Centauron. Entonces ya evitas eso. Tengo... Tengo... Estoy que sudo como cerdo. Tenemos ya un receptor para el Axe. Bueno. 2.000 de HP. Shaofi tiene también 2.300 HP. ¿Va ahí por Link en Sphere o por Manta? ¿Quién? Shaofi. No, no, Manta. Ahorita sí es tiempo para Manta. ¿Con Link en Sphere para qué? Ay, no sé. ¿Qué vas a evitar con Link en Sphere? ¿Qué tal es? No, que tal es quien es. No. Ah, eso va a ser Manta. 6 segundos de cooldown, pues. ¿Qué demonios? ¿Qué cosa? El Cooling Blade. Ah, sí. ¿Con Link en Scepter? Sí. Sí, pero al final recuerda que si haces el kill igual te lo resetea. Así que... Sí. No creo que lo uses antes de hacer el kill. Eso es por si falla. Bueno, tiene 6 segundos para volver a avanzar. Y pues la otra cosa también es que ahora son... Para ver cuánto es el kill... 450 de... Bueno, va a ser 625 en el próximo Doom Fight. Ya que a Phoenix solo le falta 500 de experiencia y tiene level 16. Y va a tener su kill and blade level 3. Por lo tanto, si ese Juggernaut llega a tener la mitad de la vida, ya lo mata. O sea, si el Juggernaut ZSMJ tiene la mitad de la vida, el kill and blade lo va a matar. Al Clover también. Al Avenger también. Al Avenger también. Y al Witch Doctor también. Por lo tanto... Tienen que buscar destratar de bajar la mitad de la vida de todos los jugadores de Hyper Glory. Tiempo, que es un Galaxy. Plam, 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 plam. Clave a todos. Desolator con la Dendy. Como dijo Dendy en una entrevista. No le hagas Desolator a un R si no es antes de minuto 29. Y ahí está. Minuto 27. Wage Doctor con el Scepter. Esto es algo importantísimo. WTF tiene Scepter en serio? Es un Death Ward para 4 objetivos. Realmente esto le va a afectar mucho a Navi. Tienen que buscar destrinarlo lo más... O sea, primero tienen que ver al Scepter del Witch Doctor. Vendró ahí contra él. Pequeño Swap al instante. De parte de la amiga Full Speed. Hay un Death Ward que no está haciendo daño. Wage Doctor. ¿Por qué? Problemas ahora. HDP de Team. El R.U.M.I.S.E.L.A.P.O.K.E.R. Ranking of Souls. No es suficiente. T-Fi reiniciado por el Shen. Han acosado. Naya y Naya. Y Naya. Y sigue dando más. Van ahí por ejemplo. Es el Witch Doctor. ¿Por qué lanzaste el Hellward así querido? Doble Kill Empanic. Cuatro caídos de Paz. De Happy New Team. Y de Navi. Dos. Pitos y Coleantes. Y listos. Va a romperle la madre a esta Tier 2. Y a esa Tier 3 en medio. No hay Voyback. No hay Voyback amigo mío. ¿Que no hay? Voyback. ¿Que no hay? Voyback. Listo. Van ahí por la Tier 3. Hay un Battle Shopping. Pero. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Que mentiras. A mi me salio que no tenia ahorita. Bueno. Le va a llegar el valor supuestamente. Tal vez. Ah. Puede ser. Races. Pero eso ya es. Barracas. Y Navi. Lo esta haciendo de vuelta. Navi. Lo esta haciendo de vuelta. El combo más fuerte de la vida. Hookshot. Bien aprendido ahí. Berserker Skull. Fanny. Que problemas. Eres tu. Serre click y se. No. No me jodas. Go Black. No me jodas. Buenísima. Lo. Yo dije. Sacrificio de Fanny. Donde esta Fanny. Wait. Que. Asi murio. Asi se muero ahora. Fue buena finta. Fue buena finta. Si. Que hermoso ah. Este. No. No. Muy buena ahí. Igual Fanny. Me imagino que va a hacerse con ese. Platemail. Tarras. O Shippo. Me encanta que fa Tarras. O Shippo. Me encanta que fa Tarras. O Shippo. O Shippo. O Shippo. Por el hecho de que puedes contrarrestar el aura de Shadowfin. Y pues. Implementas más. Si. Pero recuerda que el Shibasgar reduce ataque speed y muy menes. Si. Pero recuerda que tenemos dos BKB por parte de Hyperclore Team. También. No mentira. Está en Fanny. Está en él. Ok. Double damage agarra para Shadowfin. No pueden pelear también. Un Shadowfin con Double damage. No amigo. No. No peleen. Este. Ese cero ahorita vale por tres con esos Double damage. Así que no puedo. En ese instante lo que no me agrada es que la gente en hoy tiene vision de Hyperclore Team. En su base. Claro. De hecho esos dos jugadores WTF super ofensivos. Si. Y es que, ¿sabe por qué son dos guardas? Para visión superior Aparte de la visión del High Ground Aparte de la visión del High Ground ¿Para qué le hace dice? Tienes dos, exacto, tienes dos iniciadores de Daga Por lo tanto necesitas tener la visión lo más posible Para poder iniciar bien Y pues tener un buen teamfight Y ese guard es hermoso A la mierda, lo quiero comprar Y eso que no soy su porto, pero lo voy a comprar Los barracks están bajo ataque Ay, 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 Dios santísimo 20 a 19 el Marcanor BKB para Dendy Ah Eso sí es bueno, eso es muy bueno Muy, muy, muy bueno Porque lo bueno de tener un BKB Fue con el Smoke Que está a un 100% ¿O no? Sí, ya se le acabó la double damage al Shaofeng Así que pueden iniciar Cuidado, quieren entrar ahí La gente de Noi Por el gente también Ahí está Entra contra Ice Quieren pelear Este es el jugador lanzado Lo cancelaron por Reckinestive A los dos Reckinestive El daño Todos se lanzan Los equipos Caen todos De High Ground in Team Uno de Nabi Y van a reventar por más Dendy El daño es demasiado FANIC peleando contra Kaká Eso Ahí han caído Cuatro de parte De High Ground in Team Doble Kill in Funic Doble Kill in Dendy Ambos en Dominic Y Nabi A reventar contra High Ground in Team En este instante Van a ir por Rojan Gratito Y con esto Se van a asegurar La partida La parte del caballero Que siento Tiene con que cita Y aparte Y aparte de eso ¿Sabes cuál fue la jugada ¿Cuál fue la jugada Ahí? Que pusieron el Dead War Y Bansker Exclusivamente Guardó su daga Para cuando este huevón Tirara su Dead War Así que lo que se puede Limpiar el de Para jugar a cuando ¿Qué? No, en serio Este amigo Este amigo O sea Un segundo Duró Dead War Un segundo Duró Dead War Puso el Dead War Y de una Bansker Se limpió Solo le hizo Tener kinesis Al Wish Doctor O sea Bansker solo esperó La jugada Del Wish Doctor Si ese guardo Hubiese durado Tres segundos más Nada más Estuviera muerto Totalmente ahorita Y si Y pues Eso es lo que Se encarga en un Rubik Pues el pick up Final de Rubik Fue preciso Y perfecto Cuidras, toma En tu face En mi cara ¡Pum! Duele Duele Tranquilo Te lo dije Duele Duele Eso duele Eso duele 21-23 Se marca el afogado De la gente De nadie Y lo está haciendo Sinceramente Lo están haciendo Lo voy a repetir Están haciendo Nadie ya Con esta victoria Se asegura Un cupo directo A lo que es La clasificatoria De la Wildcard Realmente Sí O sea Wow 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 Y hype No Dios mío La visión Se me da Ay si te do Ay si cae El instante Va y va ¿Y qué va a hacer Ahora? Vamos a parar Tranquilo Relajado Ya saben Que se puede morir Esclavo Si ya que podes Partir en la partida Jojojo Y tiene una egg Y queso Así que Es que ¿Dónde está El centi Para este ward? ¿Dónde? Esta estrategia Que utilizó Navi No puedo creer Que esté resultando Tan bien Tener un centauro Y un axe Y ni tuve vuelta La misma jugada Problemas En Si Wings Otro arrendé Te coño físico Pero no es suficiente Uy ahora 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 hay best ward Papá Vansco Lo que tienes que hacer Es mandar la telekinesia Al witch doctor Y robarle el ward Porque el death ward Es la cosa más fácil De robar Si Y como puedes ver Está escondido El witch doctor Ha hecho su caminito Seca Pero ya no hay death ward No iniciaste teamfight Ha gastado una habilidad Perfecta Para ganar el teamfight En este momento Y ahí es revuelto Ahí le dan de alma Y nadie va a remeter Swap entra Todo empieza en este instante Rayclin cae El clockware Shadowfin Regen of Souls No interesa ¿Quién se muere aquí? Bailón y Slash Se desende Toman la cara Shadowfin también Toman la cara Tres caídos Cuatro caídos Damas y caballeros Natus Vincere El primer clasificado A la fase principal De la Dora 2 Ancient Championship Con un 4 a 0 4 a 0 Pendejos 4 a 0 Si la verdad Es que si Navi listo Se aseguró Yo creo que supo Pues ya Que hermoso Si ya tiene Como proyecto En el grupo 6 de mañana Ahora solo te quedaría Esperar Quien sería el segundo Pero sinceramente No lo puedo creer Ahora lo creo Y es sinceramente Y obvias razones Natus Vincere Hizo un mini comeback Porque no fue un comeback Combat Fue un mini comeback Realmente Wow Navi Navi se es demasiado fuerte Con estos nuevos cambios Que están haciendo realmente O sea Es algo que Es algo que Wow Oh Ay 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 Realmente Una gran partida Que hemos visto Si Dios mio Y hablando de Comebacks Le han hecho un comeback A Power Rangers Estaban ganando Contra la gente De Wings Pero Lamentablemente Terminan cayendo En un comeback De parte de Wings En fin Natus Vincere Como digo 4 a 0 Su marcador Se van directo A la clasificación Ya al group stage De De la gente Del torneo Y pues ahora La ultima partida Que viene por nosotros Es este ¿Cuál es Spectrum? Power Rangers Contra Speed Gaming Si Speed Gaming Contra Power Rangers En cuestión